Los servicios de emergencia confirmaron que hasta esta noche suman 74 el número de personas fallecidas por la explosión de un cilindro de gas en el interior de un tren de pasajeros en la provincia pakistaní de Punjab, que arrasó con tres vagones. Bakir Hussain, jefe del Servicio de Rescate del Distrito de Lyakaptur, dio a conocer una actualización sobre el número de víctimas causadas por el accidente. El tren de Tesgam se dirigía de la sureña ciudad de Karachi a la oriental Rawalpindi, cuando un cilindro de gas transportado por un pasajero explotó provocando un grave incendio, que destruyó tres vagones, dos de clase económica y uno de clase ejecutiva. En una conferencia de prensa, Hussain explicó que los cuerpos serían identificados a través de pruebas de ADN, ya que muchos quedaron totalmente carbonizados y es imposible su reconocimiento. De acuerdo con Nahuas, había más de 200 pasajeros en los tres vagones destruidos por el fuego, aunque reportes de medios locales estiman que el número era mucho mayor, sobre todo en la clase económica, que por lo regular siempre va con sobrecupo.